¡Ojo con la violencia! ¡Alto a la violencia machista! Es el grito de los municipios bolivianos que se movilizaron el 25 de noviembre exigiendo que se radique este mal que afecta a la sociedad en su conjunto y en particular a las mujeres. ¡Es cara! Se alía con el arte para prevenir el maltrato. Ese municipio orubeño organiza concursos de dramatizaciones, música y elaboración de trajes con material reciclable para movilizar a la ciudadanía. Sorata desarrolló una carrera pedestre en parejas para mostrar que la unión y el respeto entre hombres y mujeres suma y multiplica. Definitivamente, la violencia resta y divide. Achocaya realiza una feria para que la gente le diga no a la violencia. La gente de su municipio paseño y se comprometió a erradicar la violencia machista. El Slim de Cochabamba organiza espacios de sana diversión para niños y niñas mientras sus papás y mamás reciben información sobre prevención de violencia machista. La familia entera asiste con mucho interés a las actividades. La prevención del maltrato hacia las mujeres toma la plaza de Teoponte. Promotoras comunitarias, edoactivistas, personal de salud, niños y niñas de ese municipio paseño participan de una feria para decirle no a la violencia. Atocha incrementa su presupuesto para luchar contra la violencia. El Slim contará con un psicólogo y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia va a consolidar su presencia en ese municipio potosino. Vacunas para combatir al otro virus. Patacamaya y Copacabana en La Paz, Vitiche en Potosí y Santa Ana del Yakuma en El Beli inmunizan a la población contra el maltrato machista. Las calles rechazan la violencia contra las mujeres. Los municipios de Chulumani, Palos Blancos, Copacabana, El Alto, Tiquipaya, Chimoré, Exaltación, Covija y Pocona, tomaron las vías públicas para exigir una vida sin maltrato. Puerto Villarroel deje su red para atrapar a tiempo al venenoso mal de la violencia. Instituciones y organizaciones de ese municipio cochabambino se organizan para prevenir este flagelo. Las lideresas de Atocha participarán de dos días de taller y fortalecen capacidades para enfrentar el flagelo del maltrato machista. Potosí desafía a la gente a buscar el tesoro, que es una vida libre de violencia. La gente se suma al reto y se compromete a prevenir el maltrato. El mejor regalo en el Día del Hombre es también una vida libre de violencia. El ESLIN de Cochabamba organizó un conversatorio para conmemorar el 19 de noviembre. Vida sin violencia, un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia implementado por Solidar Suiza.